¿Qué es la tasa de reclusión? Si bien es cierto que esta tasa de reclusión está inmersa en el artículo 109 de la ley de cooperativas, la ley 356, también es importante indicar que la CONCOBOL en forma unilateral con el gobierno, en forma inconsulta, ha tomado la determinación de ese monto de 50 centavos, tomándose la atribución a nombre de casi 3 millones de cooperativistas que somos asociados en función de aquello. No nos olvidemos que si nosotros tenemos una cooperativa, que es la de telecomunicaciones, la cooperativa de agua, ya estamos hablando de un boliviano. Y si vamos a ver la figura que nosotros por tener agua sí tenemos que ser socios. Para tener un teléfono tenemos que ser socios. Entonces en función de aquello va la situación del repudio. En ese sentido, como central obrera estamos repudiando, rechazamos enérgicamente esta situación abusiva y unilateral y estamos exigiendo a la central obrera boliviana que interponga sus buenos oficios para abrogar este decreto. Y nosotros, como Comité Ejecutivo, hemos tomado la determinación que a partir de los próximos días vamos a realizar movilizaciones para fortalecer el pedido que hemos hecho a la boliviana y obviamente tenemos que hacer abrogar este decreto porque es atentatorio a la economía. El primer dos muertos de compañeros cooperativistas ya creo que es el momento de dejar de lado radicalidades, de ver conspiraciones. Creo que es importante, hay 10 puntos sobre los cuales se ha avanzado, debería entrar al diálogo y pedimos a los compañeros cooperativistas no exponer a niños, a mujeres. El camino es el diálogo. No es posible que en un proceso de cambio sigan habiendo muertos. Creo que hay que resolver todos los conflictos, no hay que dilatarlos. En esa perspectiva invocamos, exigimos al gobierno que ya se pueda viabilizar el diálogo y a los compañeros cooperativistas, dejar el diálogo y al Ministerio Público, esclarecer las dos muertes de cómo se han dado. Las 6.30 de la tarde ha penecido el plazo para que se puedan postular a personalidades e instituciones que serán reconocidas en la sesión de honor que se llevará a cabo el 13 de septiembre en el Teatro Acha a las 4 de la tarde como corresponde al reglamento del Consejo Municipal del Cercado. Ayer hasta el mediodía teníamos tres postulaciones, pero en horas de la tarde nos han llegado cerca 40 o algo más que vamos a hacer una revisión estos días. Y de verdad en una época muy difícil, difícil porque no podemos dejar de lamentar los momentos rugosos que está viviendo el país por el enfrentamiento. y aquí vamos a ser de manera responsable, muy llamados al diálogo sincero, porque en una escalada de violencia solamente puede producir entre hermanos, entre hermosas, luto y eso creo que se ve en todo la escasez de forraje está llevando a que nuestros productores acudan a comprar granos de diferentes empresas, a comprar bagazos y eso eleva el costo de producción de todos nuestros productores lecheros. La escasez del forraje hace que se incremente el costo de producción entre un 60% hasta un 85%. Hay lecherías que han perdido todo el forraje verde, eso necesitan todo lo que pueda comer el animal, bagazo, grano, penos, alimento balanceado, entonces el productor se está agarrando de todo lo que pueda comer el ganado y le sirva al ganado para poder apalear este momento de crisis que estamos viviendo. La sequía más el azote del fuego es Guarnes, Santa Rosa del Zara y Portachuelos, han sido los más afectados en estos momentos. A nivel global nuestros gatos lecheros deben estar afectados por la quema un 20% aproximadamente, por la quema. Y por la sequía estamos afectados por el 100%. A la cabeza del señor alcalde Iván Ciénaga, a tráfico, transporte y realidad y seguridad ciudadana. También nuestro agradecimiento al sindicato de Micro Sucre y Sindicato de Micro San Cristóbal por su comprensión y desprendimiento a partir de hoy para que de una vez se haga realidad lo que comenzamos el 6 de junio del 2014, donde ya se había consensuado esto y no se pudo cumplir. Esto a partir de ese año ya debía haberse cobrado a un boliviano. Pero ahora hemos vuelto a esto y en un homenaje, que es el día de mañana, la dignidad del adulto mayor se ha conseguido. Quiero ustedes, que son la voz que amplifica los acontecimientos, hagan conocer a toda la población adulta mayor de la ciudad de Sucre, que el pasaje es un boliviano. Eso va a ser una gran colaboración. Estamos viendo las mejores condiciones para la francesa. La propuesta que justamente salió de la PUEJ, ustedes saben que en la PUEJ se han sacado buenas condiciones. Creo que esas condiciones van a ser mejoradas y de alguna forma se pueda consolidar. Estamos incluso viendo la posibilidad de ajustar la localización exacta de la planta y arrancar a partir del 15 la nueva planta. Hay una demanda, una sobredemanda de cemento en Santa Cruz. Esta mañana escuchaba unos comentarios que decían que dónde está yendo francesa respecto al mercado. Ustedes saben que el mercado de cemento es exponencial. Es difícil de ver a futuro qué va a suceder. Sin embargo, sabemos que la francesa ya tomó las precauciones. Tenemos la nueva planta, una planta paralela de Molina en Santa Cruz. Se ha aprobado ya el anterior directorio. Esa planta ya está efectivizándose. Esperamos que en 7, 8 meses ya esté en Santa Cruz. Esa planta va a permitir entrar al mercado directamente antes de la instalación de la nueva planta. Eso va a permitir que tengamos un acceso. Esto es importante. Hemos tenido el reto de asumir. Y ahora hay que asumir el reto de competir. Todo el transporte está normal. Como les digo, hay una sobredemanda de cemento en Santa Cruz. Y lo que hay que hacer es trabajar. ¡Suscríbete al canal!